Mi brother, si estás buscando videojuegos y consolas retro, recuerda visitar Paolo Video Games, donde vas a encontrar consolas minis, juegos de Super Nintendo, juegos de portátiles, R4, GameCube, accesorios, Nintendo 64, todas las Playstation 1, 2, 3, 4 y muchas Game Boys. Y si vas de parte de tu amigo Galmart, reclama tu descuento de por medio. Recuerda visitarlos en el centro comercial Polvos Azules, Pasaje 20, Tienda 1, Primertes. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos la tienda de Xiomara Games. Hans, 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 recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante Playstation 5, la gran Xbox Serie X a un super precio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas, y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules, en Girón Antonio Raimondi, 190, Primer Piso, Puerta 1, Pasaje 22, Tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans, Hans, Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa, realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Ya sabes que si te gusta esta clase de video, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Y aquí me encuentro con mi amigo Elmer en la tienda Xiomara Games. Uy, Elmer, un gustazo poderte conocer. Estoy aquí porque varios de ustedes me habían dicho que tengo que venir a esta tienda. Oye, y estoy sorprendido porque tienes un montón de cosas de videojuegos, Elmer. Cuéntame un poco de Xiomara Games, ¿cómo nace esta tienda y cuánto tiempo tiene este videojuego? Esta tienda, hola, ante todo, muchas gracias de verdad por haber venido a visitarme. Y esta tienda pues tiene más de unos 18 años, más o menos. 18 años. ¿Y siempre en el rubro de videojuegos? Siempre en el rubro de videojuegos. Ah, ya, oye, genial. Y cuéntame un poco, Elmer, ¿qué es lo que una persona adicta a los videojuegos o un gamer puede encontrar aquí en tu tienda? Mira, la verdad acá va a encontrar de todo, amigo. De todo tipo de consolas, todo tipo de videojuegos, hasta juegos desde el retro, ¿no? Desde Super Nintendo, Nintendo 64, todas las generaciones. Todas las generaciones. Especialmente en juegos de Xbox también, ¿no? Sí, eso es lo que he estado viendo, que son muy pocas, no me vas a dejar mentir, son muy pocas tiendas que venden Xbox aquí en polvos azules, ¿no? Y tú puedes encontrar mucha variedad, Xbox 360, Xbox One, Serie X, consolas de Xbox, que ya las vamos a estar viendo, mandos. La verdad que estoy impresionado y sobre todo ediciones de colección. ¿Ya cuánto tiempo trayendo ediciones de colección, Elmer? Bueno, eso a mí en lo particular me encanta. Me gusta traer ediciones fuera de lo común, juegos también fuera de lo común. Y tengo años, años trayendo ediciones de colección. Entonces, Elmer, ¿qué te parece si hacemos un breve recorrido de aquí de tu tienda? ¿Sí? Y bueno, mis amigos, empezamos con el platillo fuerte que todos quieren saber. Aquí en Xiomara Games puedes encontrar la PlayStation 5, nueva sellada. Tenemos aquí la versión con disco y la versión digital. Cuéntame un poco de estas PlayStation, Elmer. ¿Cuánto tiempo de garantía tienen? Un año de garantía tiene. Todos los productos que vendemos acá tienen un año de garantía. ¿Y estas sí están nuevas selladas? Nuevas selladas. Nuevas selladas. ¿Y un precio aproximado de cuánto está una PlayStation 5 aquí en Xiomara? Por ejemplo, la a 2.500 soles con God of War, con ranura de disco y la digital a 2.300 soles. Ha bajado bastante el precio, ¿no? Sí, ha bajado porque como el dólar también está bajando, entonces eso también hace que bajen algunos productos. Influye, pues, ¿no? Influye. Y creo que por acá tienes una alternativa mucho más económica, ¿no, Elmer? Sí, en mi estimado, acá tenemos también consolas de segunda en perfecto estado. Tenemos la PlayStation 3, la PlayStation 4 Slim, la PlayStation 4 Pro y la PlayStation 5, ¿no? ¿Y esta PlayStation 5 de segunda también tiene garantía? Sí, como te digo, todas las consolas tienen garantía de un año. Y lo más importante, normalmente cuando yo cambio o compro consolas, a los clientes nunca son abiertas. Todas mantienen su sello de fábrica. Su sello de fábrica. Y eso me da garantía a mí también para dar garantía a los clientes porque así no pueden pensar que de repente ha sido abierta, ha sido arreglada. O manipulada. Claro, entonces prefiero comprar las selladas de fábrica. ¿Y esta PlayStation 5 de segunda, a qué precio está? Mira, eso lo tengo en oferta a 1.900 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! 1.900 soles, ¿ah? Oye, precioso, viene consumando, pues, ¿no? Completo, total, con todo. Incluso algunas las tenemos con su caja todavía. Algunos vienen con su caja. Esta, por ejemplo, esta consola. Todas tienen su caja, solamente que para exhibirlo pongo en la vitrina. Y un año garantía, ¿no? Sí, todos tienen un año garantía. Y una PlayStation 4, esta Slim, ¿qué precio tiene? 1.000 soles. 1.000 soles. Y te obsequiamos dos juegos para elegir, de segunda. De segunda o originales, pues, obviamente. Increíble. Original. ¿Y una PlayStation 3, qué precio tiene esta? Esta PlayStation es de 500 GB, tiene 40 juegos grabados, está costándote en 600 soles. 600 soles. Ya viene con juegos integrados de la misma Play. Sí, 45 juegos grabados. Y ahora, pasando por este lado, una de las cosas que me había llamado la atención es de que tiene muchísimas Xbox aquí en Xiomara Games. Por ejemplo, vamos a empezar con este, el último modelo, ya de uno de los últimos modelos que sacó la Xbox 360. Cuéntame un poco de esta consola, hermano. Bueno, esa consola es de 500 GB de capacidad, tiene juegos instalados también, tiene un chip especial, el RGH, y tiene como 50 juegos grabados en la memoria. Y lo estamos vendiendo a un precio básico de 500 soles. 500 soles. Que, por cierto, algunos dicen que es muy superior a la PlayStation 3. No, la verdad que sí. Es un maquinón. Es un maquino, la Xbox, la verdad que yo, desde el primer Xbox que ando vendiendo, he comparado y, de hecho, que sí. Es una máquina muy superior. Sí. Claro. Y mira, por acá, mire, por acá tienes más Xbox. Cuéntame estas Xbox, este, hermano. Esta es la Xbox One S, esta es de dos ceras de capacidad. El cliente que me vendió le puso dos ceras de capacidad y lo estoy vendiendo a 900 soles. 900 soles. Y, ojo, una de las cosas que me había llamado la atención es de que algunas de estas consolas las vendes con su caja, ¿no? Sí, hermano, la verdad es que yo trato de comprarlas con su cajita, ¿no? Porque hay gente que colecciona o no hay nada como tener tu Xbox con su caja, ¿no? Tal como... Como vino, ¿no? Con los manuales, todo. Y cuéntame de esta Xbox aquí, de esta más pequeña, esta, la serie S, ¿verdad? Esa serie S, la estoy vendiendo ahorita en 950 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chingos! ¡Novecientos cincuenta soles! En realidad yo vendo las consolas, depende de cómo las compro, ¿no? A veces hay clientes que les cotizo un poco menos y lo doy a buen precio, ¿no? Por ejemplo, de estas ahorita tengo como tres consolas, entonces para venderlo rápido le bajo un poquito el precio, ¿no? Claro. Y luego por acá, ojo, tiene estas consolas que estamos mostrando, son de segunda porque también tiene nuevas. Luego acá tienes la serie X. Cuéntame de esta consola. Esa consola está en perfecto estado también. Esa, por ejemplo, la estoy vendiendo, porque tengo varias, a mil ochocientos soles. ¡Uy, no lo puedo creer! Mil ochocientos soles. Preciazo, ¿ah? Sí, preciazo. Y ahora cuéntame de qué hermosura de consola tienes acá, Elmer, ¿ah? Miren esta hermosura, la edición de Halo, miren. Ojo, y está en perfecto estado. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que la tiene con su caja original, sus bolsitas, sus manuales, todo. Pero es de segunda. Coméntame de esta consola, ¿cómo llegó Elmer y en cuánto la estás vendiendo? Mira, esa consola me trajo un cliente que de verdad cuida bastante, ¿no? Y bueno, le he cotizado bien también. Estoy vendiendo en dos mil trescientos soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Dos mil trescientos soles. Ya para que se vaya, ya. Ya para que se vaya. Y no se podía de quedar atrás las Nintendo Switch, mis amigos. Porque hay muchos modelos que puedes encontrar aquí. Vamos a preguntarle a Elmer. Cuéntame, Elmer, aquí en Xiomara Games, por ejemplo, ¿cuánto está una Nintendo Switch? ¿Desde qué precios tienes? Esta, por ejemplo, la tengo en seiscientos cincuenta soles. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Todas estas de aquí, estas primeras son de segundita, ¿no? Sí, son de segundita. Y esta de acá, coméntame esta de acá, la segunda. Esta es la edición de Fortnite. Esta te está costando en mil soles. ¡Esta es un Nintendo! Mil soles, también de segunda. De segunda. Uy, y esta de acá está hermosa. Esta es de Zelda, ¿no? Sí, esta es la de Zelda. También está en perfecto estado. En este caso, tiene su cajita y todo. Lo estamos dejando en mil trescientos soles. Mil trescientos soles. Y luego por acá, coméntame, ¿estas que están por aquí son nuevas o son de segunda? No, todas estas son nuevas. ¿Todas estas son nuevas? Sí, nuevas. Y tienes todas las ediciones, ¿no? Tienes la OLED, tienes aquí la de Zelda, tienes aquí la de Pokémon. Por allá tiene la de Splatoon. ¿Y estas, desde qué precio están, este, Elmer? Mil trescientos cincuenta soles. Las consolas neón y la blanca. La de Zelda, por ejemplo, está en mil quinientos soles. La de Pokémon, mil quinientos cincuenta. Y la de Splatoon, a mil quinientos cincuenta también. Y un año de garantía. Y un año de garantía. Todos los productos. Y cuéntame, Elmer, acá tienes una Nintendo Switch edición de Pokémon, ¿no? Esta es una Lite, ¿no? Sí. Sí, es una Switch Lite, está en perfecto estado. Tiene su case. Bien bonito, ¿eh? En perfecto estado. Esto lo estamos vendiendo en novecientos cincuenta soles. Es bellísimo. Y si estás buscando tus mandos de Xbox que también son compatibles con PC, mira, mi hermano, la enorme, enorme variedad de mandos de Xbox que hay por aquí. Cuéntame un poco de estos mandos de Xbox, este, Elmer. Y encima, acá tenemos dos mandos que siempre salen de las diferentes ediciones o colores o diseños, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos este control. Los controles varían de precios. Desde doscientos cuarenta soles hasta trescientos veinte soles. Y el más caro ahorita es el mando de Starfield. Sí, está precioso. Mira, que ya lo puedes encontrar aquí en Xiomara Games. Y con sus audífonos. ¿Cuánto está un mandito de Starfield? El mandito de Starfield ahorita está en cuatrocientos soles. ¿Y los audífonos qué precios? Los audífonos están en seiscientos treinta soles. Y este accesorio que está por aquí, el Elite, el Serie 2. Coméntame un poco de este accesorio, este, Elmer. Son accesorios para las mandos de Elite. Están en doscientos noventa soles. Son todos sus accesorios completos, ¿no? Todos los accesorios completos. Y otra de las cosas que también puedes encontrar aquí en Xiomara Games es una enorme cantidad de amigos. Tiene, incluso ahí están los de Mario Bros, los de Smash Bros. Miren la enorme cantidad de amigos de Zelda que puedes encontrar aquí. ¿Cuánto están los amigos, este, Elmer? Los amigos varían de precio, mi estimado. Desde noventa soles hasta ciento cincuenta y cinco soles. Y por acá tienes un montón también de manditos oficiales de Hori, no licenciados por Nintendo. De Pokémon, de Mario Bros. Por acá también tienes Joy-Cons, gran variedad. Unos Joy-Cons, ¿qué precio tienen? ¿Desde qué precio están? Ahorita están en trescientos diez, trescientos veinte soles. Trescientos diez, trescientos veinte soles. Y también tiene aquí mandos Pro, miren. También de Zelda, de Smash Bros. El mando Pro normal. Mandos también oficiales, miren, de Powerade, de Zelda, de Mario. Hay bastante variedad. También por acá vas a encontrar Cases, grandes cantidades, miren, de Zelda, de Mario Odyssey, de muchas temáticas, de Pokémon, incluso del Animal Crossing, Cases más económicos. Y la gran mayoría de estos que se pueden apreciar son originales y son licenciados. Otra de las cosas que puedes encontrar son mandos de PlayStation 4 originales. Entonces, coméntame un poco, Elmer, ¿cuántos están los mandos de PlayStation 4? Los mandos de PlayStation 4 lo tenemos a doscientos cuarenta soles. Tenemos los colores rojo, camuflado, azul oscuro y color negro. Totalmente sellados. Sellados, originales. Y los de PlayStation 5 que estoy viendo por aquí, que tienes también gran cantidad, ¿desde qué precio están? Desde doscientos cincuenta hasta trescientos setenta soles, ¿no? Por ejemplo, ese de Final Fantasy que recién ha llegado. Ese es el más caro. También tenemos el mando Edge que ahorita nos ha agotado, pero sí tenemos todos los mandos, todos los colores también disponibles. Y miren, mis amigos, si estás buscando una gran variedad de mandos más económicos, puedes encontrarlos aquí. Miren todo el repertorio de mandos de segunda que puedes encontrar aquí en Xiomara Games, con garantía, obviamente. Vamos a empezar con los más antiguos. Tienes aquí mandos de PlayStation 3. Cuéntame un poco, Belmer, ¿cuántos están estos mandos? Sí, mi estimado, el precio es setenta y cinco soles. ¿Cuánto? Setenta y cinco soles. ¿ Setenta y cinco soles? Sí, están en perfecto estado, eso sí. Como le digo, todos los productos que vendemos acá en la tienda, yo siempre trato de que estén bonitos, bien... Bien cuidados. Bien cuidados, eso es lo más importante. ¿Y cuánto tiempo de garantía tiene? Seis meses de garantía. Todos los mandos tienen seis meses de garantía. Y los de PlayStation 4, que tienes un montón de colores, ¿qué precio están, ah? Desde ciento treinta hasta ciento cincuenta soles. ¿Qué va a ser? Ciento cincuenta soles. Varían de precio, dependiendo del color, diseño, ¿no? Hay algunos que son ediciones especiales. Sí, como estos que tienes aquí de PlayStation 5. Miren, mis amigos, si estás buscando mandos de PlayStation 5 económicos, puedes encontrarlos acá. Hasta incluso tiene el mando de mi amigo Kratos. Chico, chico travieso. Mira, de Godo War. ¿Qué precio están los mandos? Los mandos están desde ciento ochenta. ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! Hasta doscientos veinte soles. De PlayStation 5 y ese mando de Kratos que también tiene su cajita. Todos estos mandos tienen su caja. El mando de Kratos, por ejemplo, te está costando en doscientos noventa soles. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. Doscientos noventa. O está hermoso, ¿no? Sí, está en perfecto estado. Sí. Y luego también tienes mandos de Xbox. Miren, de segundita y de diseños. ¿Qué precio están los mandos de Xbox? Los mandos de Xbox también. Desde ciento ochenta hasta doscientos treinta soles. Varía el precio, ¿no? Hasta dos ochenta, de repente, alguna edición especial. Claro, y mira, también tiene mandos de Switch de segunda y Joycon de segunda también. ¿Qué precio están, ah? Doscientos soles el Pro Controller y los Joycon a ciento noventa soles el par. Y miren por acá, mis amigos, la enorme, enorme y enorme cantidad de ediciones de colección que hay aquí en Xiomara Games. Y eso que no hemos podido poner todas, ¿por qué no han alcanzado aquí en la vitrina? Porque hay más que no aparecen aquí. Vamos a preguntarle a nuestro amigo Elmer. Cuéntame, Elmer, ¿qué tal cantidad? Oye, eso se caracteriza a la tienda, creo, ¿no? También en traer ediciones de colección, ¿no? Sí, mi estimado. Aparte de que nos gusta traer ediciones de colección, los clientes piden, ¿no? Y hay veces no traen muchos acá. Entonces, a mí me gusta y aparte me encanta, ¿no? Tener ediciones de colección siempre en mi tienda. Fuera de lo común, ¿no? Cosas fuera de lo común siempre. Sí, miren, miren, por ejemplo, este de Fire Emblem, miren, el Divine Edition. Uy, está bien bonita esta de acá. ¿Cuánto está? Está en 520 soles. ¡Magnífico! 520 soles, también tienes la de Zelda, ¿no? ¿Esta qué precio tiene? 750 soles. ¡Mamiga! Y esta de aquí, coméntame esta del Dead Cells. Esta está en 700 soles. 700 soles. Y este es de metal, ¿no? Sí, de metal. Y esta de acá, coméntame que no la había visto, que es como una lonchera. Sí, es una lonchera bien bonita, mira, en casa. Sí, el Scott Pilgrim, miren. ¿Qué precio tiene? 1,300 soles. ¿Ah? 1,300 soles. 1,300 soles. ¿Y este de acá es el de Zelda? Sí. Oye, qué genial. Miren, la adaga de Zelda. Miren, del Tears of the Kingdom. ¿Qué precio tiene este de acá, ¿eh? Esta está en 750 soles. 750 soles. Sí. Y miren, para todos los amantes de los Souls, tiene la edición, miren, de colección del Dark Souls 2 de PlayStation 3. ¿Qué precio tiene esta? Esta está en 850 soles. Es nueva, solo que la cajita está un poco chanita, pero es nueva, totalmente nueva. Claro. Oye, que matar a ese compadre es más difícil que la pata. Y este, el de Hauer Legacy, ¿qué precio está? Está en 1,700 soles. Es de la PlayStation 5, ¿no? La PlayStation 5. Y esta de acá, coméntame, es el Sekiro, miren, de PlayStation 4. ¿Qué precio tiene esta? Esta está en 700 soles. 700 soles. Uy, está tentándole, me digo, para gastar la gratia acá, ¿ah? Y este, el Old World, el Soulstorm. Esa está en 450 soles. 450 soles, miren. Increíble. ¡Maya! Y este de Castlevania que tienes aquí, qué hermosa edición. Cuéntame esta edición de colección. Esta edición, la verdad es que solamente la compré el año pasado y recién me ha llegado estos días y algunos me habían separado, se los he entregado. Traje algunos extras, pero me quedan dos o más. Están en 1,300 soles. 1,300 soles. Y miren, mis amigos, si estás buscando tus videojuegos, hay qué tal cantidad de juegos de Xbox 360. Uff. Miren. Miren la enorme cantidad. Sí. Ediciones especiales, miren. Y miren, también tiene la edición de Halo, Steelbook. Miren, de Halo 4. Los Gears of War. Juegos de PlayStation 4. Nuevos. Grandes cantidades. Miren. Todas las cantidades. Por aquí arriba hay más y buenos títulos. Los Resident Evil, God of War, los Gran Turismo, Sekiro, Elden Ring. Algunos son del estilo. Sí, claro. Miren esta edición especial del Dead Strain. Street Fighter. Miren, también hay de PlayStation 5. Miren por acá. También hay de Xbox, que puedes encontrar aquí. De Nintendo Switch. Qué tal variedad. Y una de las cosas que me había llamado de aquí, la tienda de Xiomara Games, es que puedes encontrar en todo este repertorio de videojuegos, juegos nuevos y también de segunda. Pero no solamente eso, mi hermano, sino que también puedes encontrar juegos de segunda de PlayStation 5. Miren, gran cantidad de juegos de segunda de PlayStation 5. A buen precio, que puedes encontrar aquí. Gran cantidad. Juegos de Xbox One. Juegos de Wii U. Juegos de 3DS. Juegos de Wii. Miren. Juegos de PlayStation 3. Dios mío. No, acá está para que puedas venir y puedas seleccionarte toda la cantidad enorme de juegos para tus consolas, mis amigos. Y otra de las particularidades que tiene aquí la tienda de Xiomara Games, es que si tú eres amante de los juegos de RPG, de estos juegos de aventura tipo Zelda, miren, que son juegos para cranear, juegos de rol, se podría decir. Y juegos raros, los puedes encontrar aquí. Miren, porque hay juegos bien raros que puedes encontrar aquí, como el 9 Down, el Lacrimosa, miren, este de los Crystals, miren, los Climax, Crystal, Opus, juegos bastante raros de rol. Incluso juegos de terror, el Fatal Frame, el D2 Premonition, el Blood Rain, los Final Fantasy. Miren toda la cantidad de juegos que pueden encontrar aquí, este, el Fizz, el Limit Edition. Miren, mucha variedad, mis amigos. Miren, mis amigos, esta edición de Bowser, de Mario Bros. de la película. ¡Bitches! ¡Bitches! ¡Qué hermoso! ¿Cuánto está este el me da? 230 soles, amigo. 230 soles. Miren, también tiene esta edición de Mario Bros., del Animal Crossing. Miren, este de acá, esta edición del Nintendo Switch Sports. Miren, este muñequito de edición limitada de Capgett, que también hay por acá. Miren, ¿cuánto está esa edición? 215 soles. 215 soles, miren, mis amigos. Muy bien, Elmer, hemos hecho un gran recorrido de aquí a tu tienda, pero faltaron muchísimas cosas. Uy, porque sí, no hemos mostrado varias cosas que hay acá, ediciones de colección que también se me han ido por ahí en el camino. Ahora, cuéntame, Elmer, ¿qué otras novedades estás trayendo? Mira, vamos a traerlas. Por ejemplo, tenemos pedidos ya y seguramente vamos a hacer su preventa en su momento del Spider-Man, ¿no? Que es la sensación, ¿no? Claro, del Starfield también, pues, ¿no? Claro, también del Starfield. Y así vamos a, siempre traemos ediciones de colección, así que digo a todos los clientes, a todas las personas que les gusta coleccionar, que traemos juegos, consolas, ediciones especiales, a pedido. O sea, pueden hacer su pedido y nosotros se lo traemos directamente de Estados Unidos. Y la gente seguro se está preguntando, este, ¿quién es Xiomara? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Ya, Xiomara es mi hija. ¿What? Ajá, ya. Sí, cuando puse mi tienda, bueno, no, como toda persona a veces, no, el nombre de mi hija, pues, ¿no? Ah, ya. Bueno, muchas personas me dicen, a cambio hay nombre, pero bueno, es así. No, ya que hay de la marca, ya hay de la marca, claro, ya hay de la marca. ¿Cómo son las modalidades de pago? Ah, ya, pueden pagar por Pling, YAPE, transferencia, tenemos cuenta de todos los bancos. Y también tienes ICPY, pues, ¿no? También, también pueden pagar con su, con PWS, por medio del PWS, ¿no? Con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito. Y ahora, coméntame, ¿dónde la gente te puede ubicar? Bueno, nosotros estamos en el Centro Comercial Polvos Azules, Pasaje 21, Tienda 8, Bloco 44, primer piso, entrando por la puerta principal de José Gálvez a la mano izquierda. ¿Y los horarios de atención y qué días estás atendiendo? Sí, en esa parte nosotros atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 10 a 6 de la tarde. De 10 a 6 de la tarde. ¿Y también haces delivery? Así es, hacemos delivery, envíos a todas partes del Perú, todo con garantía. Ah, más bien, una sorpresa para todas las personas, no, para las primeras 5 personas que vengan a comprar de parte de Galmar, le voy a obsequiar su Funko. ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! Su Funko de Iron Man, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Así que ya saben, mis amigos, les recomiendo que vengan aquí a la tienda. El cual, aquí abajo en la descripción te voy a dejar su link. Y todavía no nos vamos, quédense, porque hay una sorpresa que Xiomara nos va a dar para algunos de ustedes. Nos vemos, nos despedimos, nos vemos en casa. Muchísimas gracias, señor. A ti, muchas gracias. Y no se vayan, que nos vemos en casa, mis amigos. Y no se olviden, chicos, si están por los bolíos, visitar nuestra tienda top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, Playstation 4. Tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como tiendatopmk y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a nuestros amigos de Xiomara Games. Oye, ¿qué tal? Variedad de ediciones de colección, videojuegos a muy buen precio. Una cosa de la que me había llamado también bastante la atención fue la gran cantidad de juegos de segunda de Playstation 5. Y obviamente no podía dejar la oportunidad. Y me compré otro jueguito para mi colección de la Playstation 5 que pronto lo vamos a hacer streaming en mi canal de la moradita, ya sabes, que es el Calisto Protocol. Ahí está. También me lo llevé para mi colección. Pero eso no es todo. Lo que pasa es que nuestros amigos de Xiomara Games nos han dado una sorpresa. ¡Sí, chicos! Así es, mis amigos. Miren lo que nos han dado para poder sortear para uno de ustedes. En primer lugar, nos han proporcionado un Call of Duty Vanguard de la Xbox, nuevo sellado a estrenar para uno de ustedes. En segundo lugar, mire este juegazo de juegazos que nos han dado. Un Kawabanga Collection de las Tortunillas de Playstation 4, también totalmente nuevo y sellado para uno de ustedes. En tercer lugar, un juegazo, el Tales of Sinfonia remasterizado. Miren esta hermosa edición de Nintendo Switch, totalmente nuevo y sellado para uno de ustedes, mis amigos. Ya sabes cómo puedes hacer para ganarte uno de estos jueguitos. Lo único que tienes que hacer es, en este momento, nuestros amigos de Xiomara Games van a compartir este video en su Facebook. Corre a su Facebook. Dale like a su página. Ubica este video. Comenta por qué te gustaría ganar uno de estos videojuegos. Y en tu comentario, etiqueta a dos amigos tuyos para que ya puedas participar. Ya sabes, mi hermano, que si no quieres seguir estos pasos, puedes hacerte miembro del canal VIP o Super VIP desde 3 o 8 soles al mes. Y puedes participar de todos los sorteos aquí en el canal. Y aparte de un sorteo exclusivo que hago para miembros justamente de aquí del canal. Y hasta aquí llegaría el video el día de hoy. No se olviden de seguir a Xiomara Games, el cual dejo su link aquí en la parte de abajo para que puedan ubicar su página. Y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Suscríbete al canal. Comparte este video si es que te ha agradado. Escribe aquí abajo en los comentarios cuál es el próximo video o la próxima tienda que te gustaría que visite. O de repente un coleccionista. Escríbeme también para contactarte conmigo. Se despide su amigo Galmar. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter. Y nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mis amigos. Hasta luego y chau.